La música La música es la luz de la una en la noche pura de la vida La música La música es el acto más cercano a la lágrima y a la lluvia La música es el mejor impulso que se encuentra en un punto definido de reposo en las sueños La música es el mejor medio para digerir el tiempo La música es el mejor impulso que se encuentra en un punto definido de reposo en las sueños La música es el más cercano a la lágrima y a la lluvia de la vida El mejor impulso que se encuentra en las sueños La música es el mejor impulso de la vida La música es el mejor impulso que se encuentra en un punto definido de la vida Y mi vida está sin tuyo, señor. ¡Esta va a dedicar para Pisani! ¡Esta va a dedicar para Pisani! ¡Esta va a dedicar para Pisani! No te lo vivimos ahí y todo lo hizo su rico sueño Quiero recordar que por la noche En la ropa por el chavón Nuestro corazón me gusta Quiero recordar que por la noche Vimos juntos en la mar y se empiezaron en el mejor sueño En silencio fuimos a caer juntos bailando Que alguien que nos vio en amor No puedo negar que me sobra tu amor Que mi corazón huya de ti Muy bien O sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!